No, 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 no tremparo macro, güey. A ver... Déjame recoger este pinche modelito que son... Sacate un ojo, ¿qué vale? Un papel, güey. Este es el cuadrillo del cuadro. ¿Dónde? Un cuadrito. ¿Tienes un pedón y ya le regresas sobre el pedón? No. ¿Eres una el cuadro de la reserva? Cuando se vea lo que hay. Es un poco lejos. Es así, no. ¿Qué pedo con esto? ¿Te manchó, verdad? Algo No, por la mano lo hago yo a la pinche la pente ¿A qué lavadora vas a ver? No, pues... Me hace que a un pinche, más por la orilla la vida ¿Qué es lo que tú dices? Yo... Lo grabó a 64 Me diste, bali de... Boom Perdón T нее乾 skinطar ...